Los más chiquititos, los del nivel inicial del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer, tuvieron su fiestita del 25 de mayo. Hemos festejado el evento, la fiesta del 25 de mayo, fue una fiesta que fuimos preparando en la sala con los niñitos y aprovecho para agradecer y felicitar a las docentes, se vio el trabajo de las docentes en la sala, se pudo mostrar hoy y a la gran cantidad de papás que nos acompañaron en estas fiestas. Papás y abuelos. Así es, el Jardín Amanecer estuvo poblado de abuelos, eso creo que nos llenó de emoción a todos. ¿Qué han preparado las distintas salas? Mirá, la salita de bebé, tuvo el desfile de palomita, la salita de un año, han bailado un carnavalito con pañuelos, la salita de dos ha representado con peinetas, damas y los caballeros, solo con la galera y el jabot. Salita de tres, han representado a los pregoneros de 1810, la salita de cuatro ha bailado el cuándo y la salita de cinco hizo el cierre con la canción El Sol del 25. Y es la manera esta, a través de los actos, del juego y de los disfraces, enseñarles lo que pasó el 25 de mayo. Exactamente, así los fuimos acercando de a poquito, a conocer un poquito de nuestra historia, el trabajo se hizo en la sala y hoy lo pudimos mostrar. Le pido una reflexión final a manera de síntesis. Estos son unos de los acontecimientos que nos demuestran que nuestro trabajo del día a día está acompañado por los tutores. Hasta la próxima fiesta y muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre.